Ahora resultó el Frente Unidad Correntina. ¿Unidad Ciudadana es una cosa, Unidad Correntina es otra cosa? Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Unidad Ciudadana, en primer lugar, es el Frente que organiza para las elecciones de 2017 en Buenos Aires, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que es quien conduce desde el Instituto Patria todo lo referente a Unidad Ciudadana. Quienes conformamos Unidad Ciudadana hoy, que nos mantenemos dentro del grupo, somos quienes después de la derrota de 2015 seguimos sosteniendo la figura de Cristina y por sobre todas las cosas, como conductora del proyecto nacional y popular. Porque hay gente que se equivoca y malentienda. Inclusive en estos días se han entendido que nosotros estamos como colgados de la pollera de Cristina. Lo que no entienden, porque casi prácticamente no hay idea respecto de lo que significa lealtad, consecuencia, compromiso y por sobre todas las cosas sentirse representados en el proyecto nacional y popular, por ahí piensan que uno habla de Cristina por Cristina. No, Cristina es la conductora, pero el eje de todo lo que Unidad Ciudadana maneja es el proyecto nacional y popular que si bien se representa y todos tenemos la firme esperanza que ella sea la candidata para octubre, entendemos que lo que ella decida será lo que nosotros hagamos y en función de esto tendrá que definirse en el caso de que ella no sea candidata en las pasos del mes de agosto quién va a ser el candidato que represente al proyecto nacional y popular. Entonces en ese aspecto acá no se trata de estar colgado de la figura de Cristina sino de estar trabajando, militando y poniendo todo el esfuerzo nosotros en nuestro caso como peronistas al servicio del proyecto y reconociendo en Cristina a la líder, la única líder que tiene el país en política respecto del peronismo. Porque si bien Unidad Ciudadana aglutina a todos los espacios a través de la transversabilidad que Néstor cuando sube abre como espacio para poder incorporar a todos aquellos que pensamos igual dejando de lado lo que nos separa y haciendo fuerza en lo que nos une y lo que es lo que ha dado fuerza en el 2017 a la creación de Unidad Ciudadana. Entonces en este aspecto Unidad Ciudadana es algo muy, muy grande muy importante y por sobre todas las cosas lo más representativo o lo único representativo del proyecto nacional y popular. Entonces no puede haber ningún tipo de coincidencia salvo el nombre de Unidad que yo creo que se ha hecho con un criterio casualmente para confundir qué es lo que vos decías. ¿Quiénes son las personas que están al frente y que representan hoy a Unidad Ciudadana de cara ya a las elecciones por ejemplo del 2 de junio? No, Unidad Ciudadana está acompañando al frente de la victoria. Está acompañando. Está acompañando al frente de la victoria. Unidad Ciudadana tiene una base de sustento que es las pasos de agosto y el proyecto de octubre para recuperar el gobierno nacional. Se acompaña al frente de la victoria porque es en el frente de la victoria hoy en Corriente donde están representados los verdaderos intereses del proyecto nacional y popular Corrientino. Perfectamente. Además quiero agregar con respecto al frente para la victoria que el frente para la victoria acompañan realmente el cupo femenino. Fue el único partido que en realidad lleva 50 y 50 con respecto al cupo femenino. Si vos mirás la lista la lista 493 creo que va a ser la lista de diputados, senadores y también en algunas comunas que se elige a concejales vas a ver la lista que está 50 y 50 50 mujeres y 50 de hombres. Además fíjate vos nosotros vinimos a trabajar por el proyecto nacional y popular para las elecciones Las Pasos si está Cristina creemos que va a estar Cristina porque hasta ahora ella no asumió que va a ser la candidata y bueno nosotros igual estamos trabajando dentro del proyecto nacional y popular en el cual hay varios partidos que están con nosotros dentro de nuestro espacio y además de eso quería decirte de que en Libres yo tomo la decisión de estar en Unidad Ciudadana porque el PJ de Libres no está funcionando ¿me entendés? o sea hoy por hoy el PJ de Libres no está funcionando entonces a raíz de eso yo me acerco a Unidad Ciudadana que es un espacio que me siento cómodo y estoy hace prácticamente un año en Unidad Ciudadana y como te decía resulta que venimos para trabajar para el proyecto nacional y popular y estamos trabajando en las provinciales hoy con el Frente para la Victoria o sea trabajando porque yo me voy a comprometer a trabajar hay personas que no van a trabajar del PJ dentro de nuestro espacio en estas elecciones provinciales pero nosotros la mayoría de los que estamos dentro de Unidad Ciudadana vamos a trabajar en el proyecto del Frente para la Victoria y bueno y así también lo vamos a hacer para las elecciones a concejales en Paso de los Libres de no haber un acuerdo con la lista del intendente Azcúa no van a tener en otra lista que vamos a tener nuestros propios concejales así que esa es la idea en esto yo quiero ser claro que esta instancia de lo que está diciendo Julio tiene que ver nada más y nada menos que con las propias declaraciones hechas por la gente de Azcúa o en el caso de sus candidatos en el grupo donde dijeron que en octubre ellos van a tener casi prácticamente dar a entender un partido aparte entonces nosotros creemos que en el criterio de unidad que marca Cristina tenemos que estar todos pero tenemos que estar todos porque pensamos y actuamos en concordancia con el proyecto no por querer encontrar a lo mejor apoyos personales y utilizarlos para sí mismos cuando acá lo que tenemos que ver es el contexto que realmente traiga un poco de solución a los graves problemas que está viviendo el país y la provincia y paso de los libres entonces en ese contexto es lógico que la unidad es la base que podemos encontrar pero encontrarnos tomando en cuenta que debemos dejar de lado los intereses personales para trabajar sobre el proyecto general donde los únicos los únicos beneficiados sean el pueblo los afiliados de todos los partidos que integran unidad ciudadana y donde realmente encontremos esa solución que esa gente reclama de otra manera sería trabajar y traicionar el proyecto nacional como lamentablemente lo podemos ver en los pichetos lo podemos ver en los bocios lo podemos ver en la gente que llegaron por el frente de la victoria y hoy son simplemente acompañantes del proyecto de Macri que es el que está transmitiendo a la provincia al país en este campo y cuando decimos la provincia no es casualidad porque hemos dicho hasta el cansancio que la provincia con el gobierno de ECO es exactamente lo mismo que cambiemos pertenece a un mismo esquema conservador donde lo que interesa son los intereses de muchos y de los poderosos y donde la gente queda de lado ahora Francisco usted es un hombre con tanta experiencia y que sabe tanto de política todo esto aparte de que confunde a la gente ¿no es cierto? ¿genera un debilitamiento en el partido justicialista? es lógico que el debilitamiento del partido justicialista se da cuando casualmente los intereses personales están por encima de los intereses del conjunto entonces a partir de ahí es que se rompe y hoy tenemos lo que tenemos ahora dentro de ese esquema yo personalmente desde mi humilde opinión aporto donde creo que está lo rescatable que tiene el PJ donde nadie se tiene que hacer el distraído de que esta tiene responsables pero los responsables son de un lado y del otro acá no hay nadie que pueda hoy decir que no tiene nada que ver porque en donde se decidió el tema estuvieron todos entonces desde el momento que aceptaron la barbaridad que hoy estamos viviendo todos son responsables de esto además quiero agregar con respecto a eso que el día viernes hubo un lanzamiento acá en Libre y hubo un intendente de Santa Lucía que a nosotros nos trató que tenemos un patrón y yo no no quiero dejar pasar eso no me gusta entrar en esa chicana porque no somos de entrar en la chicana pero quiero dejar bien claro que a quien él se refiere los patrones del PJ de Corrientes que es Fabián Río en este caso que él sí lo dijo directamente de esa forma y a los demás en Libre se crearon 60, 70 puestos de trabajo que hoy tienen compañeros que si no hubiera sido por dos personas acá de Libre que han gestionado ese tipo de cosas no hubieran los trabajos en sí gestionado a través de mi hermano Jardín Alberto Jardín y Beto Antuch fueron los dos que han gestionado por ejemplo hoy en Migraciones hay 40 personas trabajando que son de Paso de los Libres y iban a venir de Corrientes Capital si no hubiera sido por mi hermano y Beto Antuch que trancaron la avenida que el señor Camago Espínola iba a traer gente de Corrientes a trabajar a Paso de los Libres entonces y el otro es a la gestión de Fabián Río hoy hay gente en Cenasa hay gente en Inal en el ANSES en el PAMI trabajando compañeros nuestros que se le dio la oportunidad a libreños que a lo mejor no militan con nosotros pero compañeros les decimos porque son gente que ha entrado a través del gobierno de Cristina y Néstor y además la gestión de Fabián Río que se ha hecho por ejemplo hoy el ANSES en Paso de los Libres fue una gestión hecha por mi hermano entonces yo creo que el señor Sananés cuando se va a referir a algún compañero porque él también es un compañero tiene que respetar el día viernes él tiene que respetar me parece que se tiene que respetar la figura de las personas que tienen una trayectoria dentro del partido y dentro de esas personas que yo considero y estoy al lado de él y le acompaño y sé el sacrificio que hace hasta se ha llegado muchos no conocen la historia de mi hermano se ha llegado a quedarse en casa por pagar remedio pasajes y Pancho sabe bien y nosotros hablamos mucho de ese tema entonces te duele te duele cuando una persona viene de otra comuna que muy bien yo puedo hablar mal de él si yo quiero conozco la trayectoria de él pero yo no voy a hablar mal de él entonces le pido a quien conduce este espacio de unidad correntina que el señor Azcuba que midan los discursos con respecto a las personas que tienen trayectoria dentro del partido justicialista tanto en la provincia como en la localidad de Paso a los Libres que midan y le pido también al señor Aria que cuando él se expresa con respecto al trabajo y qué sé yo que él también porque él cumple una función pública dentro de de Senasa él es el jefe de Senasa en Libres él es el jefe de Senasa en Libre Animal entonces le pido también que cuando él se refiere al trabajo y a lo que sea a los compañeros yo no quiero herir a nadie si van a querer hacer una campaña de ese tipo de este lado no van a tener respuesta pero después que se aguanten porque pero hay una cosa pero también yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es cómo podemos plantear un esquema de una posible unidad hacia agosto y hacia octubre si hoy empezamos a sacar la parte más fea que puede tener una persona que es atacar al compañero atacar al que por distintas circunstancias en este momento no piensa igual porque la única forma que nosotros podemos diferenciarnos es planteando los proyectos que podemos tener y en ese contexto nos vamos a diferenciar pero evitando agravios que lamentablemente y gratuitamente hoy se hacen entonces en este aspecto por eso vuelvo a reiterar yo creo que cuando Cristina nos habla cuando el compañero Rossi que estuvo en Libre viene y nos habla de unidad hablan de una unidad de conceptos una unidad de criterios una unidad de lealtad una unidad de compromiso y por sobre todas las cosas una unidad que genere la posibilidad de poder llevar adelante un proyecto que englobe y donde todos estemos incorporados pero para que eso ocurra primero que nada no tenemos que ir y segundo tenemos que dejar de lado los intereses personales para poder actuar en función de los intereses del conjunto si esto es posible yo creo que la unidad está a la puerta ahora lógicamente si hacemos prevalecer intereses personales criterios que no tienen nada que ver con el proyecto y por sobre todas las cosas encontrarse en ataques hacia el compañero lógicamente la unidad se hace difícil de lograr como quien diría mal y pronto trabajar limpiamente porque en este caso Julio te sentiste agraviado imagino que Alberto también si estamos yo soy afiliado al partido justicialista desde los 18 años o sea cumplo 18 años mi padre me afilia al partido además te digo mamé el partido justicialista de los 3 años nosotros hemos tenido en nuestra casa en la época de la dictadura solo Alberto y yo conocemos él era en esa tendría cuando 6 años 7 años 8 años tenía él cuando a nosotros el ejército nos llega a nuestra casa y desaparecieron todos los cuadros de Vita de Perón entonces uno lo lleva adentro yo soy peronista confeso y que lo empecé a confesar hace 2 o 3 años de que soy peronista yo soy afiliado nunca milité partidariamente pero si lo hice haciendo política estudiantil en las instituciones en las cuales yo he sido presidente del club ferro pumista fundador de un club que es pumista participé en los centros de estudiantes fui presidente de todos los estudiantes en Paso de los Libres la unión de centros de estudiantes hoy por ejemplo se llevó a la escuela secundaria si vos ves no escuchás los centros de estudiantes porque lo eligen los mismos directivos y si no el partido o en este caso que esté de turno dentro de la comuna a mi me parece que los secundarios tienen que estar hacer política estudiantil para mi yo soy el pensamiento que la política estudiantil se tiene que hacer hasta el secundario y en el terciario si la política partidaria porque el joven se está formando dentro de los 16 17 años en el centro de estudiantes haciendo política pero lo puede hacer si aparte lo puede hacer la política pero siempre que el motor y quienes movilizan estos sean los jóvenes exactamente no movilizados para se ve que pasa hay un tema te lo digo porque la historia la experiencia temática nosotros venimos de una historia yo soy tengo mi formación fundamentalmente la hice en el gremialismo tuve la suerte y el orgullo de haber sido de haber completado un mandato de concejal a partir de ese momento yo me hice una promesa y le prometí a mi familia que no me iba a meter más en ningún cargo político trabajé mucho en la parte gremial pero hay un tema que no podemos dejar de reconocer hoy los jóvenes los viejos o la gente grande tiene que entender que tiene que usar la experiencia para formar y generar la base de sustento sobre lo que tienen que venir los jóvenes es mentira eso lo dijo Néstor lo dijo Cristina bien claro los jóvenes no son el futuro los jóvenes son el presente y un presente pero muy muy marcado un presente de mucha lucha un presente de militancia un presente de creatividad que lógicamente acompaña a los tiempos en los cuales ellos viven nosotros por ahí nos quedamos en el tiempo porque lógicamente pensamos en función de lo que fue nuestra juventud nosotros en nuestra juventud los jóvenes salíamos a pintar paredes o a pegar carteles ese era nuestro trabajo más adelante aparecieron los pasacalles y el joven salía a poner los pasacalles y se perdió mucha gente con muchas posibilidades de poder crear dirigentes nuevos bueno hoy eso está superado hoy el joven tiene presencia hoy el joven opina hoy el joven pelea hoy el joven milita y por sobre todas las cosas es en el joven donde vamos a encontrar las bases de lo que tiene que ser el futuro político no quiere decir con esto que tenemos que quedar totalmente descartados no lo que nosotros tenemos que hacer es aportar los que tienen tiempo desde el lugar que les toque y lo que ya tenemos los años aportar desde nuestra experiencia y nuestra capacidad de racionalizar o de razonamiento respecto de a veces que el joven por supuesto en su ímpetu puede llegar a cometer algún tipo de error pero en ese error también se aprende entonces para que esto se pueda llegar a hacer un poco de equilibrio pero eso es la realidad de lo que tiene que ser la juventud y hoy fundamentalmente valga paradoja la fuerza y la base de unidad ciudadana están los jóvenes están los jóvenes y hoy los jóvenes tienen voz que eso es lo fundamental no, y participan nosotros tenemos jóvenes y participan y opinan y votan junto con nosotros porque son nosotros en unidad ciudadana tenemos algo algo que es totalmente diferente a los demás partidos nos diferencia eso de que nosotros o sea somos afiliados de distintos partidos pero la mayoría es la que con el voto la mayoría es que se hacen notas se hace esto se hace aquello tratamos de mostrarle a los jóvenes que de qué forma se tiene que hacer la política además de eso hablando con ellos le decimos que participen dentro de sus centros de estudiantes libremente y lo que yo te estoy diciendo es transmitido por los jóvenes hay directivos que ellos arman la lista de ¿me entendés? eso está mal los centros de estudiantes tienen que elegir los jóvenes y darle la libertad es la mejor mira yo siempre digo la política es lo más lindo que tiene la vida ciudadana pero muchos dicen no, es una porquería la política esto no el que el que hace el que trabaja en política las personas son las que le hacen a la política que sea mala no es la política la política es lo más hermoso que puede existir en el mundo yo te digo yo soy un enamorado de la política no estoy nunca estuve en cargos partidarios ni voy a participar porque tengo un acuerdo con mi familia y mi señora me debe estar escuchando y yo hice un acuerdo con mi familia porque y respeto respeto porque es así uno tiene que respetar yo creo que cuando uno se une a un matrimonio son 50 y 50 y escuchar de todas formas siempre trabajando para el partido y acompañando siempre trabajando para el partido lo mismo que Francisco si y además de esto te quiero comentar que Pancho por ahí es el que me calma por ahí porque yo soy más joven que él tengo 20 años menos que Pancho él ya tiene ya tiene una trayectoria tiene casi 50 años afiliado al partido además de eso lo hablamos yo siempre lo hablo con él o con Pecho somos tres que estamos juntos siempre no dicen los tres mosqueteros ahí vienen los tres mosqueteros pero yo soy el más joven de ellos y que no tuve la experiencia de ellos de trabajar en política comencé hace poco yo estoy en política porque a mí me gusta me gusta ayudar a la gente estamos en ese trabajo así que además de eso te quiero decir que no sé si leíste comunicado que el PJ llamó a reunión para avalar una candidatura en el cual hay personas que no fueron convocadas ni consultadas y dentro yo dentro del PJ soy un afiliado no tengo cargos dentro del comité departamental pero a mí me parece una falta de respeto que a esta altura se venga a pedir el aval de un diputado cuando no nos consultó para un diputado cuando no nos consultaron a nosotros los afiliados a quien iban a designar para que sea candidato del PJ en este caso no a nosotros no es candidato del PJ no tiene candidatos primero que nada más allá que haya gente del peronismo que esté en distintas líneas que es un caso diferente ahora en este caso yo lamento este tipo de uso o esta pretensión de usar un órgano legal del partido cuando inclusive el propio presidente del partido provincial ha desautorizado esto fue desautorizado el fin de semana pasada no se puede llevar adelante bueno que lo hagan de última será un problema que tendrán que resolver ellos nosotros no nos vamos tampoco por más afiliados que estemos tampoco nos vamos a meter porque creo que es un problema que tendrán que entender y resolver en función de la legalidad o la ilegalidad y ahí terminamos ahora ¿ya hay fecha para esta para esta lo que sí también me gustaría porque por ahí tenés el comunicado y no querer abusar del tiempo es lo siguiente en el mes de enero eso justamente le iba a hablar porque tengo acá el comunicado y que hace referencia justamente ese cambio en que tanto hemos hablado y que yo creo que la gente también continúa con las dudas ¿no Francisco? no, yo creo que no tiene que haber dudas el tema es el siguiente en el mes de enero con el problema terrible el meteoro que azotó paso de los libres con todos los problemas que trajo dentro del contexto de la ciudad accidentes trágicos las tres muertes todo ese tipo de cosas generaron un estado de ebullición pero también generaron un estado de necesidad donde el pueblo de Libre una vez más demostró su solidaridad y donde sin distinción de partido ni de sectores ni nada la gente se volcó a ayudar lo que podían e inclusive gente que no puede también viendo que eso es una cosa totalmente rescatable y que hay que ponerlo siempre de manifiesto pero resulta que ocurre un fenómeno en Libre desde la provincia sale un camión con elementos para paso de los libres nosotros nos enteramos el camión supuestamente no llegó a Libre nosotros sabíamos que había llegado el camión que el camión había llegado y que las cosas se habían bajado en el galpón de desarrollo humano atrás del hospital nuevo muy bien de desarrollo social de desarrollo social de la provincia de la provincia muy bien en ese momento los únicos que tuvimos porque nos sentíamos que necesitaba la ciudad de Libre conocer una realidad y algo que se le estaba ocultando fuimos los que denunciamos que el camión había llegado pero que el camión no había llegado al lugar que correspondía en ese momento desde el municipio un comunicado de unidad ciudadana que nosotros le hemos empezado en ese momento había trabajando un comité de crisis trabajando que estaban integrados y ese es el lugar donde tenía que haber venido el camión para que las cosas llegaran a los que verdaderamente necesitaban de la ayuda de la provincia de la nación así como se estaba haciendo la ayuda de la municipalidad y desde el pueblo de Paso de los Libres sacamos el comunicado y qué casualidad que aún habiendo negado que lo que nosotros dijimos no era cierto a los dos días de nuestro comunicado es el propio gobernador de la provincia quien dice que sí que había mandado un camión con ayuda a Paso de los Libres y qué casualidad qué casualidad que en estos días también asistimos a una entrega de elementos de cama de colchones y todo utilizados electoralmente electoralmente cuando esos elementos tenían que haberse utilizado socialmente y en el momento que correspondía sin embargo hoy encontramos una particularidad resulta que los que ayer se callaron la boca por cualquier tipo que haya sido el hecho por el cual no hablaron y se callaron y que inclusive nos hicieron llegar a nosotros la salutación y la felicitación porque habíamos mostrado una realidad que los que tenían que mostrar no lo hicieron resulta que hoy escuchamos que alegremente dicen que ellos que el camión repartió y en este momento electoral aparecen queriendo adueñarse no porque no me interese que se adueñen sino porque si no fueron capaces ayer de hablar no hablen hoy dejen que las cosas transcurran como deben ser pero no saluden con sombrero ajeno eso no es bueno eso no habla bien de la gente cuando alguien hace que hace alguien y se pone sobre su espalda la capacidad de decir como son las cosas si hay otro que lo tiene que hacer y no lo hace que se haga responsable no lo hicieron en ese momento pasado pisado entonces hoy no salgan a querer marcar la cancha electoralmente y en campaña de decir que hicieron algo que no fueron capaces de hacer en el momento que correspondía ahora Francisco lo hablábamos fuera del aire y la gente pregunta realmente llegó en manos de quien necesitaba una de las preguntas que ha llegado esto no fue pura casualidad fue todo prepensado no podemos también caer en la conclusión de que el trabajo de relevamiento por ejemplo duró más de dos meses y que es por eso que recién a la gente se le va a entregar la ayuda marzo abril estamos hablando de tres meses tres meses o más pero con un agregado nosotros o sea yo no sé y si digo que sé estaría mintiendo yo no sé a quien le entregar lo que sí puedo decir es que he recibido comentarios de gente que dice que se privilegió a gente que no estuvo inundada nada más que por la pertenencia partidaria si es así si esto realmente es así tremendamente negativo para Paso de los Libros si no es así yo creo que lo mejor que se podría hacer hoy las personas que hicieron este reparto es mostrar con nombre y apellido en una lista nombre apellido y domicilio a quien le entregaron las cosas creo que sería una forma de blanquear una forma de poder transparentar esto pero dice que quien se en esta instancia de cuando hay acciones electorales es muy común el reparto de dádivas lamentablemente es una una contante de una provincia donde el conservadurismo sigue teniendo una base de sustento muy fuerte y esto es puntualmente uno de los comunicados el otro comunicado Julio a que apuntaba 7 de mayo hace 100 años nacía una de las mujeres más emblemáticas de la historia política argentina si realmente hablar de ella es hablar una líder para nosotros los peronistas es una líder así que fue una líder y sigue siendo y está en la historia y va a quedar marcado yo conozco varias historias de Evita sobre cartas que se han mandado y la gente ha recibido máquinas de coser miles de cosas mi suena me comenta de su mamá también que ha recibido en Concordia ella en esa época recibía en Concordia y de acá de la zona de Paso de los Libres de Yapeyú Tapevicuá de distintos lugares de la provincia hemos escuchado historias del trabajo de Evita yo creo que era un trabajo yo tuve estos días pasado tuve en Concordia por un trámite personal y salimos a dar una vuelta con mi hermano y a recorrer lugares que antes eran lugares muy muy lejanos del centro de la ciudad y hoy es una ciudad impresionantemente recuperada Concordia y pasamos por una escuela que nosotros vulgarmente porque está a dos cuadras del tiro federal era la escuela del tiro bueno le digo a mi hermano que casualidad ¿no? le digo pensar que yo acá todos los 6 de enero venía a buscar el juguete que nos regalaba la fundación Eva Perón todos los 6 de enero en todas las escuelas del país a la gente humilde a la gente pobre se nos entregaba un vale íbamos y nos entregaban regalos 6 años 7 años nos regalaban el juguete de reyes que a lo mejor en algunos hogares era el único regalo no había otra posibilidad porque lógicamente era otra también la pobreza era una pobreza más digna porque nosotros sí podíamos comer todos los días en familia cosa que hoy no ocurre de nuevo como pasó en los 90 entonces recordar a Evita hoy es creo que más que nada una obligación moral de todo aquel que se sienta dentro de sí lo que significa el peronismo y por eso dice el comunicado cuando ella nos dijo volveré y seré millones bueno hoy somos queremos ser uno de esos millones que permitamos con nuestro trabajo con nuestra militancia con nuestra memoria poder en octubre poder recuperar un gobierno que sea para felicidad de todos donde la justicia social la independencia económica y la soberanía política tenga realmente nuevamente vigencia en la Argentina y eso es el legado de Evita y lo que hoy representa más allá de lo que la discuta Cristina Fernández de Quintas para ir redondeando ya tengo que ir despidiendo los Julio hoy hablábamos con Rubén tema pobreza índices y demás números más números bien menos pero que realmente es lo que preocupa a la gente hoy nos toca de cerca qué expectativas tiene Unidad Ciudadana y la expectativa casualmente está que vuelva Cristina o sea en capear la expectativa está montada en el proyecto nacional y popular ahí está la base de lo que va a ser totalmente diferente a lo que le tocó Néstor en el 2003 en aquel momento la situación era mala pero lo de hoy es gravísimo por el endeudamiento del país pero creemos que de la mano de Cristina o del entorno del contexto de lo que se conforma Unidad Ciudadana entiendo que se puede encontrar el comienzo de solución a los problemas en el mismo planteo que hace Cristina cuando dice que lo primero que va a recuperarse es el poder adquisitivo de los jubilados los pensionados y de la asignación universal al valor que tenía en el 2015 para inyectar dinero para empezar a mover el consumo interno está dada la primera idea de cómo se puede llegar a recuperar el país entonces ahí tenemos pero lamentablemente lo que nosotros no podemos dejar de marcar es que acá hace 20 años que gobierna el radicalismo y hoy radicalismo macrista y tenemos el triste privilegio de ser la provincia más pobre del país tenemos el triste privilegio de ver los camiones caminando por la ruta con la materia prima saliendo de la provincia para que le agreguen valor agregado en otra provincia y lo que es más grave en el exterior una provincia donde no hay instalación más allá de todos los anuncios grandilocuentes que se pueden hacer no hay verdaderamente intención de ser una provincia productiva como toda lo marca con agregado de valor dentro de la provincia y cuando decimos agregado de valor decimos de que sean los correntinos los que hagan el trabajo que hoy hacen los entrerrianos los chaqueños los santafesinos y lo que es más grave los brasileros o los europeos no hay el tema de la pobreza lo estamos viviendo nosotros entre el grupo de whatsapp bien saben recibimos llamados continuamente de gente que no tiene para comer realmente libre está pasando por esa situación no tienen para comer los comedores se multiplicaron en paso de los libres además de haberse multiplicado no están teniendo el apoyo suficiente los comedores de paso de los libres que deberían tener como comedores no hay un seguimiento porque eso lo contratamos nosotros no hay un seguimiento de quienes le dan la mercadería para que sepan la cantidad de chicos que comen a que hora son 100 hay comedores que nosotros hemos estado y van fueron de 60 a 80 hoy ya hay 100 y algo de chicos así que te imaginas que nos duele nos duele muchísimo que hoy no haya para un plato de comida te digo yo que estoy en una institución de fútbol infantil que a nosotros si bien la provincia no provee a los clubes de la copa de leche la copa de leche disminuyó en estos últimos dos años a nosotros nos dan dos cajas de leche cuando tengo 120 chicos dentro de la institución que en otra época en el comienzo cuando se comienza con la copa de leche en el 2005 teníamos venía 4 o 5 cajas de leche o sea serían 50 kilos de leche venía hoy tenemos 20 kilos de leche en la situación que estamos viviendo para la misma cantidad o mayor cantidad de chicos aumenta la demanda y las partidas disminuyó la partida tengo entendido que también en las escuelas están demorados con las entregas y hoy es fundamental con un agregado estamos volviendo acá un poquito más lento en otros lugares se ha acelerado que nuevamente el docente deja de cumplir su tarea específica que es la de dar conocimiento en el aula para volver a tener que enseñar atender los problemas de los chicos y fundamentalmente porque hoy hay un montón de chicos que vuelven a la escuela solo por la comida y esta es una realidad incontrastable que la mente golpea muy fuerte y tenemos todos que ponernos en la vigencia de tener que pensar que como bien nos dijera en su momento hay una realidad del peronismo Perón primero en sus 20 verdades dijo para el peronista no hay nada mejor que el peronista cuando vuelve del ostracismo cambia y dice que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino en un marco de de englobar a todos y lo completa Cristina cuando nos dice que la patria es el otro cuando nos dice que el otro es mi igual y que el otro tiene que recibir lo mismo que recibo yo y que yo no puedo dejar de mirar la necesidad del otro eso significa cuando decimos la patria del otro hoy más que nunca la solidaridad es lo que nos va a seguir haciendo sentir como seres humanos no podemos mirar para el costado cuando hay tanta necesidad en la comunidad en la cual vivimos reiteramos lo que decíamos hoy siempre hay algo para hacer Julio brevemente autoconvocados como vienen trabajando alguna novedad veíamos muchos reclamos quejas cortes te quiero finalizar con el tema del frente para la victoria unidad ciudadana en este caso nosotros estas semanas vamos a tener reunión con gente que viene de corriente ¿ya tienen fecha? no todavía tenemos a confirmar porque hay personas que sí o sí se tienen por su compromiso político y de trabajo tienen que asistir a Capital Federal tendremos esta semana ya más o menos organizado qué es lo que vamos a hacer durante este mes de campaña supuestamente digo y está que es muy probable que comencemos a trabajar en los barrios de Paso de los Libres vamos a salir a la calle que es lo que a nosotros siempre nos interesa estar en contacto con la gente y hacer el trabajo cuerpo a cuerpo hablando con el vecino de Paso de los Libres aquel que quiera o no o hacerle entender qué es lo que va a hacer el frente para la victoria en este caso en las elecciones de junio y eso quería comentarte y que nosotros estamos capacitando como bien leíste el otro día un comunicado ya estamos capacitando a las personas que van a estar en las mesas y además a los fiscales generales también no solo fiscales de mesa sino fiscales generales vamos a estar capacitando y bueno y yendo todavía está abierta la convocatoria sí sí vamos a hacer son varias clases varias clases porque la idea si bien los fiscales que se puedan que quieran trabajar ahora para el 2 de junio lo podrán hacer pero la idea de la formación tiene un efecto realmente hacia agosto y hacia octubre porque la idea es casualmente poder aportar a la nacional que es donde está la base de sustentación del libro pero respecto a autoconvocado nos quiero dejar de pasar que hoy tuvimos una hoy tuvimos una respuesta que la veníamos pidiendo ya hace mucho tiempo nosotros habíamos presentado mejor dicho nosotros ideamos un proyecto que lo llevó adelante el concejal Antuch lo había presentado hace dos años anteriores que era el tema de las factibilidades respecto de los servicios bueno presentamos una nota en tiempo de extraordinaria la nota se trató en ordinaria si bien el proyecto hoy el concejal Gatti lo hizo saber personalmente esto lo rescataron tomando en cuenta la profundidad y la fuerza de la nota de autoconvocado pidiendo el tratamiento de ese expediente ellos han hecho consultas ahora hacia el el colegio de de la Grimesura Arquitectura e Ingeniería de Corrientes y hoy charlando con él le pedimos que también incorpore dentro de esa consulta al ingeniero Fabián Brogi como hombre de la EPEC y como creo interesado en que esto ocurra como una forma de ordenamiento en la provisión de energía respecto de las construcciones que se están llevando en Libre así que nos dijeron que una vez que tengan informe nos van a convocar pero ya el solo hecho que empiecen a pedir informe nos da a nosotros una base de pensar de que el expediente va a ser tratado y esperemos que esté aprobado para darle un ordenamiento que hoy Libre no tiene buenas noticias de autoconvocado entonces Francisco te quiero comentar que hubo en la cruz hubo la si o si hubo la audiencia pública por el aumento de la energía en la cual ha estado Pato Ferreira estuvo la gente de la defensoría del pueblo marcando su negativa así como también como se llama legisladores hoy en el frente de la victoria que también se opusieron porque no hay posibilidades de poder seguir absorbiendo aumento por parte de la ciudadanía y mucho menos de los negocios creemos que no va a ser así que el aumento se va a plantear y que lógicamente la cantidad de deudores va a aumentar exponencialmente en función al aumento o sea a mayor aumento menos capacidad de pago mayor cantidad de gente deuda Francisco Julio los tengo que acercarse la gente para hablar ya sea algún tema de unidad ciudadana o de autoconvocados en unidad ciudadana en la selva en la selva en la selva 1346 quiero agregarte una cosita más que se me va a escapar sino que ya tenemos los padrones para las elecciones el 2 de junio te vamos a hacer llegar un comunicado en el cual te vamos a informar el horario que vamos a estar en en Rivadavia 1346 va a haber una persona todas las tardes 2 o 3 horas para brindar información al público sobre a dónde y en qué escuela vota eso es fundamental el número de escuelas y el número de mesa la gente se acerca consulta exactamente eso y servicio a la comunidad